Pero cuando se ve en el vestuario, cuando se habla en el vestuario de esa situación de Torres, de Simeone, vosotros, ¿qué habláis en el vestuario de eso? ¿Hay lío, no hay lío? ¿Es la prensa? ¿Hay realidad de eso o no? La verdad es que no somos mujeres como para ir metiendo cizañas por temas como lo que ha pasado. Yo creo que cada uno tiene su tema con el entrenador, cada uno intenta hacerlo lo mejor posible. La verdad que en el vestuario se vive muy bien y sinceramente no hay ningún tipo de problema, de verdad.